La controversia en torno al proceso electoral que está próximo a celebrarse este 14 de marzo del 2021 continúa, ya que el Consejo Nacional Electoral informó este día que extenderá el plazo hasta el 22 de febrero de la entrega de listados de los representantes de cada movimiento político en las mesas electorales receptoras. Hemos planteado credenciales con nombre y apellido y se vence el plazo para la presentación de los listados el día 22 de febrero. Como comprenderán y como lo habrán podido percibir, en la sesión pública del día 12, pedimos el apoyo al pleno en relación con responder las preguntas que sobre garantía en cuanto a la entrega de los listados hizo el Partido Nacional. Sin embargo, hay analistas que lejos de verlo como una acción de transparencia, cuestionan la modalidad, ya que lo toman como un golpe a la democracia del país. Tú y yo vamos a un concierto electoral y tú tienes el poder económico y el poder de organización. Entonces, y te piden que mandes el listado a ambos de los miembros que van a ir a las mesas, ¿quién crees tú que va a mandar los nombres de los listados y va a llenar todos los cupos? Lógicamente, el que tiene el poder económico tendrá el poder de organización. Aquel que está intentando participar, que quiere participar, dar su oferta electoral, va a ser aplastado por el mismo instituto político, porque aquí están limitando el acceso a la participación a todos los movimientos internos. En cambio, el partido de oposición señala que es un mecanismo eficaz de transparencia, ya que en los pasados comicios electorales existían denuncias de tráfico de credenciales. Es parte de la transparencia, de generar transparencia en los procesos electorales, un movimiento no grande, un movimiento serio de cualquier partido político, partido liberal que va a internas, partido nacional y el partido de libertad y refundación. Si no tiene la capacidad de tener su gente en mesas, no tiene sentido entonces de existencia. Así como un partido pequeño que no tiene la capacidad de tener los listados, por lo menos un mes antes de las elecciones, de la gente que va a participar en mesas, no tendría entonces razón de existir. Además, los consejeros del ente electoral ratificaron su postura sobre la entrega de credenciales con nombre y apellidos a los representantes de cada partido político en las 7.960 urnas que se instalarán a nivel nacional, de conformidad con lo estipulado en el artículo 24 de la Ley Electoral y de las organizaciones políticas vigentes. En cámara, Javier López para Canal 6, les informó Yemi Aguilera.